Seguramente habrás visto la película Una Mente Brillante, espectacular, una película formidable, protagonizada por Russell Crowe, que además arrasó con los Oscars en el año en el cual se estrenó, fue una película espectacular sobre una vida real, que es la de un profesor que murió en las últimas horas, un profesor de matemática que murió en las últimas horas y por eso es tapa en todos los medios del mundo. Este es el protagonista, en realidad este es el protagonista de la historia real, el que inspiró la película. Matemático, premio Nobel de Economía, John Nash murió este sábado junto a su esposa cuando el taxi en el que viajaban chocó en la ciudad de New Jersey, en los Estados Unidos. Su figura había inspirado a aquella película Una Mente Brillante, que protagonizó de manera magistral Russell Crowe, una actuación impresionante para caracterizar a este señor, un papel muy difícil de hacer. Nash tenía 86 años, su esposa 82, murieron cuando el vehículo que viajaban intentó adelantarse otro, bueno, se estrelló contra el guardrail, la pareja no llevaba cinturón de seguridad, salió despedida. Estaban arribando al aeropuerto tras su llegada de Noruega, donde recibió el premio Abel de Matemática, que otorga el rey. Nash había ganado el Nobel en 1994 por su contribución a la teoría de los juegos y combatió contra la esquizofrenia paranoica durante toda su vida, con la ayuda de su esposa. Fue un matrimonio muy particular. Ella fue fundamental para que él pudiera desarrollarse, porque él tenía esa genialidad con las matemáticas, pero es esquizofrénico y era muy difícil convivir con él, y era muy difícil para él convivir con sí mismo, y con las cosas que veía y con lo que alucinaba, pero en matemática era un genio, brillante, único. Y mirá cómo murió en un accidente de tránsito, lo menos imaginable, ¿no? Sí, por el cinturón de seguridad, por no llevar el cinturón de seguridad. No llevaban el cinturón de seguridad ninguno de los dos. Y a su esposa la conoció en una universidad, y ella se enamoró de su mente brillante, de la genialidad que tenía para la matemática, pero bueno, toda la parte de la esquizofrenia realmente fue muy complicada en su vida y en la vida del matrimonio, de la familia. Bueno, matemático pasó la mayor parte de su carrera en Princeton, en la universidad y en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, y es considerado una leyenda dentro de su profesión, dentro de la cual se ha especializado en ecuaciones, así que es el fin de una vida brillante, y es parte de la historia, de la humanidad, John Nash y la película que él inspiró es parte de la historia del cine de todos los tiempos.